Amigas y amigos, hoy es Martes de TV Notas, nuestro día favorito de la semana. Yo soy Nadia Vega y aquí están las exclusivas que solo encontrarán aquí, en su revista Consentida. ¿Kalimba escucha voces? El ex vocalista de OB7 fue vinculado a Proceso, tras la que Melisa Galindo interpuso en su contra. ¿Kalimba nos confesó que está teniendo varios bajones emocionales y está recibiendo apoyo espiritual de su pastor? Con este último, platicamos. Y agárrense que nos contó que el cantante escucha voces que lo quieren física y espiritualmente. Amigos, el Meet & Greet de Horacio esta semana cuenta con la presencia del influencer Kuno, quien sin pelos en la lengua confesó las vivencias más fuertes de su infancia y todo lo que vivió con su llegada abrupta a la fama. Su historia está imperdible. Recuerden, todos los jueves a las 8 p.m. tenemos una cita con Horacio Villalobos en nuestro canal oficial de YouTube, arroba TV Notas. ¡Oh, y esos celos! Amigos, esta exclusiva está que echa chispas. Fue el cumple de la conductora Monserrado Oliver y su esposa Yaya le organizó una fiesta. Pero no invitó a Yolanda Andrade. ¿Se le olvidó? No, para nada. Resulta que no la soporta y la quiere mejor de lejitos. Y es que Yaya cree que Yolanda y Monse aún se siguen amando. ¿Resistirá su matrimonio la cercanía de Yolanda? ¿Gloria, Treddy y Pati chapó y se verán las caras muy pronto? Amigos, tal parece que no hay vuelta atrás en el p***o entre ellas. Gloria interpuso una p***o por daño moral y p***o contra Pati en 2009. La Trevi quiere ir a p***o sin ningún tipo de arreglo. Estos días podrían ser decisivos para saber cuándo arrancaría el encontronazo legal. ¿Codo con una y complaciente con otra? En medio del zaparrancho legal con Sandra Itzel, cachamos a Adrián Dimonte en el súper. Y vimos cómo le llenó el carrito de mandado a su nueva novia. Mientras que a su ex, ¿le contabas del papel de baño? Tenemos fotos exclusivas del momento en el que él pagó la cuenta. Chécalas en el nuevo número de tu revista TV Notas. Del 25 al 28 de abril se llevará a cabo uno de los festivales de flores más importantes en Polanco. Interceramic participará en este festival por segunda ocasión. Te invitamos a visitar su tienda en Presidente Mazarik 245 en la Ciudad de México. Descubre el concepto creativo y sustentable de Interceramic en su jardín secreto con seres asombrosos. Interceramic es una empresa sustentable que contribuye a la preservación del medio ambiente con la fabricación de sanitarios ecológicos, ahorradores de agua y reciclando material y agua en el proceso de fabricación de losetas. Pablo Lai estaría en crisis. Amigos, tenemos una exclusiva que está tremenda sobre el estado emocional y psicológico del actor. Y es que estaría al borde del colapso a causa del encierro y la soledad. Pero lo que más le estaría afectando es que extraña mucho a sus hijos. Su familia agotó todos los recursos para verlo libre y su madre ya no sabe cómo ayudarlo. Han gastado una millonada en abogados. Amigos, en nuestra edición impresa del 16 de abril les revelamos la tremenda exclusiva del hijo abandonado de Patricio N. Agárrense que buscamos a Luis Enrique Saldaña, hijo del expresentador. Y nos lo confirmó. Sí, es su hijo. Tenemos fotos de él. Sabemos si está casado y a lo que se dedica. ¿Siguió los pasos de su padre? ¿Patricio N. tiene nietos? Entérate de todos los detalles y si está dispuesto a mantener un vínculo con su padre. Aislinn Nervés, la bella y exitosa actriz, deslumbra con su impactante portafolio solo para TV Notas. Inició desde muy joven en las pasarelas y ya cuenta con una sólida carrera. Y no solo en el modelaje, sino como actriz en pantalla grande. Es mamá y empresaria. Cuenta con su marca de ropa y joyería. Sin duda, bella y exitosa. Que no se te pasen las fabulosas secciones de tu revista favorita hechas a tu medida. Póngase muy trendy con una tendencia que les va a encantar. Hablo de las aplicaciones de rosas para llevarlas super puestas en blusas, faldas, vestidos y hasta en sacos. En De la Moda te decimos cómo puedes usarlas. ¡Ey! Y que las prisas te hagan los mandados. ¡Luce siempre arreglada y hermosa con solo 4 sencillos tips de belleza que puedes encontrar en la sección de TV Tips! ¡Te van a encantar! ¿Sabías que la gratitud puede transformar tu salud de manera positiva? Sigue los consejos de TV Gorizate y mejora tu salud emocional y física. Alivia la tensión en la espalda baja y fortalece tu abdomen con los ejercicios que presentan Enfuerzas la Nueva Belleza. La atleta Mati Álvarez y la coach Anabela. Ahorra sin apretarte demasiado el cinturón. Solo necesitas disciplina, control y poner orden en tus finanzas. Sigue los consejos que te presentamos en Más por tu dinero de la mano de los expertos de Eje Central. Si estás buscando un nuevo mejor amigo y lo tuyo son los roedores y conejos, en Be Peludos te explicamos quién es quién entre los hamsters, hurones y conejos. TV Nostalgia revive unas impactantes fotos de varias etapas de la carrera de Olivia Collins, una reina que ha brillado en el reality Siempre Reinas. ¿Qué esperas? Córrele a buscar la nueva edición de tu revista TV Notas, impresa o digital, que ahora es a tu medida. Recuerda visitartevenotas.com.mx y seguirnos en todas nuestras redes sociales.